Hoy tengo un evento y quería mirar ropa para ver si podía encontrar algo más bonito Como siempre tengo un plan B en casa que sé que me va a quedar bien, me luce muy bien y me siento cómoda Pero quería ir a mirar ropa para ver si podía encontrar algo más bonito que ese outfit que tengo en casa De primera tenemos este top que no me gustó mucho la verdad El segundo sí me gustó pero no luce mucho con el pantalón negro que me quiero poner Este es el mismo en otro color pero no me gustó porque está muy básico Este está muy bonito pero no sé, me queda raro Y este pues se veía tan bien colgado que pensé que me quedaría igual de bien pero no Demasiados huecos Y este sinceramente no sé por qué me lo probé porque sabía que me iba a quedar bien Porque me luce el color y porque es un básico Y así que después de mirar y mirar me voy a casa Realmente me gustaron muchas prendas pero ninguna me llamó la atención tanto como para llevármela Y al final esto fue lo que compré para complementar el look que tengo en casa Collares y un bolso que me encantó De verdad yo sé que va a quedar muy bien con el outfit Y solo falta complementar con el maquillaje y el pelo Y tengo miedo No